del escenario de social media. Con ustedes va a haber en este momento un taller que se llama el ABC del diseño digital. Un taller que va orientado para gente que nunca ha tenido un acercamiento con el diseño en sitios web. Y pues bueno, los dejo con Malcolm, con Casper y con Ricardo. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos, bueno, ya dijo, cítrico gráfico. Bueno, para enseñar, bueno, platicarles un poquito cómo va a estar la dinámica. Vamos a hablar un poco de lo que es cítrico gráfico, de lo que hacemos como despacho de diseño y multimedia. Y después vamos a hacer un pequeño ejercicio en vivo aquí, como para generar un blog y ver un poco las reglas y algunos detallitos que se pueden presentar cuando uno quiere abrir un blog desde WordPress. Entonces, les voy a enseñar ahorita un poco lo que es cítrico, nuestra chamba, porque creemos muy importante que el diseño tiene que ser lo primero. El concepto tiene que ser muy claro. Primero tenemos que tener un buen diseño y un buen contenido para después llegar a un blog o a lo que sea que uno quiera hablar. Entonces, vamos a empezar. Bueno, en cítrico, la idea que nosotros trabajamos siempre es tener mucha gente. No adentro de cítrico, somos tres socios y unos cuantos diseñadores y siempre nos apoyamos por ilustradores, postproductores, animadores, programación web, imprenta, edición, corrección y fotografía, entre otras cosas, porque en todos los proyectos, dependiendo de cada cosa, hay un especialista. Les vamos a enseñar un poquito. Nos vamos a ir rápido, nada más para poner en contexto lo que tiene que ver el diseño en todos los medios y después ya nos vamos directo al tema de blog y de diseño web. Estos son algunos logos de los que hemos hecho. Son básicamente algunos proyectos culturales, proyectos de museos, este es un programa de televisión. Hemos trabajado mucho con festivales de cine, como Ambulante, el Festival de Cine de Morelia, que ya les iremos enseñando algunas cosas. El Museo de Arte Carrillo Gil, algunas marcas independientes, esta es una disquera, un teatro en Morelia, que ahí está aplicado en el teatro antes de que construyeran. En cuanto a cartel, siempre pensamos que la cuestión tiene que ser muy integral. Entonces, hacemos el logo, el cartel, el folleto, el catálogo, el cine minuto, la página web, el blog, todo tiene que ir en una comunicación integral. Entonces, este fue el primer Ambulante que se hizo, fue en el 2006. Y bueno, el chiste siempre es ser muy sustentables, tratamos de que nuestro trabajo sirva, no nada más para mostrar las películas, sino también de alguna manera, pues enseñar un poco de cuidar el ambiente. Entonces, estos son carteles que sirven como cartel y sirven como programa. Bueno, y son como todos los ejemplos, de cómo se puede utilizar esta campaña. Luego les iremos enseñando los demás productos que fueron parte de esa campaña. Este es un festival que se llama Radar, que es de música y arte sonoro, que es parte del Festival del Centro Histórico, bueno, era parte. Y esto, pues bueno, habla mucho de la exploración que hacemos, tipográfica y de formas. Este fue el Festival Cine Morelia de hace dos años, bueno, 2009. Y eso, como no irnos a lo clásico, sino tratar siempre de explorar haciendo maquetas. Estas fueron unas maquetas hechas en láser y así. Y de aquí también se generan los logos, se generan la página y todo lo que tiene que ver con la comunicación. Entonces, siempre tratamos de hacer eso, como en Ambulante, por ejemplo, aquí ya está el librito, el folleto, donde viene toda la información. El catálogo, bueno, vienen las películas y viene el otro también, entonces es el catálogo. Y todo tiene que llevar a un discurso, entonces nos gusta que el discurso sea siempre desde el logo hasta la última consecuencia. Este es el catálogo de Radar. Para el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, también hacemos toda la parte editorial y la parte de videos y muchas cosas en la página web. Entonces, el chiste es eso, lo mismo, hacer un concepto que se lleve. Esto fue para una película, un press kit y luego se hizo la secuencia de créditos. También para el Carrillo Hill se hizo todo, la exposición, el catálogo y todo en web. Pues ahorita está medio, lo queremos hacer rápido, entonces no nos vamos a meter a cada una de las páginas, pero que vean más o menos como lo que ya se enseñó antes, que era el logo, el catálogo, el cartel, se lleva a web. En este caso, pues servía esto como un pequeño corto. Si pueden ver, había dos imágenes que uno las podía mezclar y se hizo una animación cuadro por cuadro de unos pájaros y uno podía hacer su propio corto dependiendo de lo que iba haciendo ahí. Escogías qué foto querías, qué pajarito y entonces se iba haciendo y luego pues ya nada más era para enseñar las películas, el tráiler, toda la programación. Esto es por ejemplo una película y ya se ponía así. El Carrillo Gil también se hizo la página web y la idea de estas páginas es que sean autoadministrables, que nosotros generamos la página y el cliente puede meter información, puede cambiar fotos, pueden estarla actualizando cada tanto porque en museos cada dos, tres meses se están cambiando y sí necesitan tener una página que alguien internamente las esté autoadministrando. Entonces se hace el esquema, se hace el diseño, se programa y se les entrega para que ellos con un administrador muy sencillo lo puedan realizar. Eso a veces es perjudicial para nosotros porque a veces meten fotos que no están buenas, a veces meten información muy larga, entonces ahí es un arma de doble filo porque de repente les das mucha libertad y te acaban poniendo ahí un banner de Exo o cualquier cosa ahí de una revista y bueno, pues ni modo, ¿no? Este es el Festival de México en el Centro Histórico del año pasado, bueno, la edición de este año que fue en marzo y también fue una página muy dinámica que tenía que estar moviéndose, este es el Home y cada uno de los cuadritos tenía distintos eventos o noticias o dependía mucho de lo que ellos quisieran ir poniendo, esto lo manejaban ellos y ya se iba poniendo. Pero también ya cuando empiezan a meter la información ya no está tan padre, entonces siempre enseñamos la versión que no salió en línea, ¿no? Pero bueno, podías entrar a todos los eventos, a todos los días, podías hacer como tu propia programación, tú decías, yo quiero ir a esta, a esta, a esta y te hacía como todo tu paquete, ¿no? Bueno, este es por ejemplo ya que le dabas al evento, te salía la foto del grupo o del artista y el nombre de la persona y un poquito la semblanza y luego si querías comprar el boleto para ver los horarios y bueno, ahí lo llenan con patrocinadores siempre. El festival de la UNAM, el FICUNAM, fue el primer festival de cine de la UNAM que fue también este año en enero, enero, febrero, febrero, bueno, fue a principios del año y también era una página muy grande, tenían muchas películas y también tenía que ser muy administrable y muy, o sea, todos los días cambiaba, entonces, pues la idea era tener una página con los menús de un lado y toda la información al centro, ¿no? Entonces, ya tú podías irte por película, por fecha, por director, por país, o sea, había muchos, muchos motores de búsqueda y a cada película le ponías, después ponía, podías hacer tu itinerario y te mandaba por mail automáticamente un mail donde decía, ah, bueno, pues tú vas a ver tal, 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 tal y tal y si querías comprar boletos también los podías comprar, ¿no? Lo interesante de páginas para festivales son algunas herramientas que te permiten analizar muy bien toda la data, tipo, ligarlas a Google Analytics, yo creo que para los festivales que hemos trabajado les ha funcionado muchísimo para un autoanálisis necesario para atacar ciertas partes débiles o fuertes del festival, ¿no? o sea, a qué secciones se meten más, se van directamente a la programación, tratan de hacer cosas en línea o no, creo que hay ciertas herramientas que todo mundo puede ligar a sus páginas ahorita que son muy, muy efectivas para páginas tipo festivales que hemos hecho, ¿no? Sí, también el diseño siempre tratamos de que sea muy limpio, ¿no? porque al final cuando se mete la información real, pues lo que les decía, hay miles de colores, miles de fotos, mucha información que uno tiene que organizar un poquito ahorita lo que vamos a ver ya en la segunda parte es toda la parte de organizar la información, ¿no? es muy importante en estos momentos de la vida donde toda la información nos llega por Twitter, por Facebook, por por todos lados, ¿no? hay miles de tumblers, miles de blogs, entonces hay que saber analizar esa información, decidir qué queremos y luego catalogarla, ¿no? para poder organizar bien nuestra página y no, bueno, página o lo que sea, puede ser desde un blog o hasta una página ya así de grande o un libro o lo que sea en lo que vaya aplicado el diseño, ¿no? En cuestiones digitales es mucho más importante porque como la información cambia día con día, sí tenemos que estar al segundo, ¿no? Entonces, por eso las páginas se tienen que administrar la misma gente del festival y ya antes no había, antes había como una persona ahí encargada de de repente subir dos, tres cositas, pero ahorita ya alguien tiene que estar en el Twitter, alguien tiene que estar en la página, alguien tiene que estar viendo toda la información que sale por otros medios, entonces sí es muy importante si están pensando o si uno está pensando en hacer algo digital, siempre saber organizar toda esta información, ¿no? Ahorita… también porque ha cambiado muchísimo la manera en que consumimos el internet, ¿no? O sea, nosotros como usuarios somos mucho más demandantes de un segundo a segundo que se sigue más rigurosamente con Twitter, con redes sociales, etcétera. Entonces, nosotros como diseñadores también nos hemos tenido que adaptar mucho a un mundo que cambia rapidísimo, entonces creo que estas herramientas tipo los blogs y Facebook y redes sociales son ejercicios muy buenos para los diseñadores para mantenerse al tanto de cómo va creciendo un mercado súper demandante, ¿no? En donde hay de todo. Sí, o sea, por ejemplo, en este libro se llama Blogs, hay cuatro mil blogs, de los cuales tres mil ya no existen o ya cambiaron, ¿no? Entonces esa es la dinámica de esto, entonces hay que estar todo el tiempo ahí, ahí, viendo, 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 cambiando, analizando, revisando lo que hay, ¿no? Esta, por ejemplo, fue la página para radar, esta se hizo en Flash y fue muy complicada porque tenía mucha animación y todo, entonces también hay que analizar desde el principio si se quiere hacer en Flash, el problema del Flash es que no puede usarse ni en iPads, ni en Blackberry, ni en iPhones y tienes muchas limitantes para la cuestión de administrarla, ¿no? Entonces, pues, a partir de ahí ya se trabaja en otros sistemas que son… De hecho, creo que fue de nuestras últimas páginas en Flash. Fue de las últimas. Y, pues, bueno, pero la verdad es que eran páginas muy animadas y como muy agradables, ¿no? Entonces aquí, pues, estaban cambiando todo el tiempo las fotos, se hacían ciertas animaciones con las letras, aquí, pues, dentro de la exploración… ¿Alguien se ve de allá? Es que, bueno, luego les dejamos nuestra página para que se metan ahí, se ve mucho mejor. Bueno, es citricográfico.com por si alguien se quiere meter ahorita y ver, ¿no? Sí, no había visto que estaba… Bueno, están mal los colores, pero bueno, nos vamos rápido. El chiste es ir dando como esta… Pues, que vean un poquito cómo se trabaja el diseño y cómo se trabaja la cuestión de integrar todos los… o sea, de ser más multidisciplinarios, ¿no? De repente, Casper, por ejemplo, es suizo y empezamos a trabajar con él desde hace unos años y, pues, funciona muy bien, ¿no? Porque él… pero en realidad más hacia el área de programación y nosotros más diseñadores hacia integrar todo, ¿no? entonces, está integrado porque, pues, él pone la parte tecnológica y la parte de arquitectura de la información, bueno, de arquitectura digital y ya nosotros hacemos la planeación y el concepto, ¿no? Pero siempre antes de empezar a diseñar, pensamos qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Es como el A, que ahorita vamos a ver el ABC, pero el A es y ahorita yo creo que en este tema de páginas administrables es importante juntarnos con programación antes y antes de conceptualizar algo visualmente sí entender bien qué se necesita, cómo se va a avanzar en términos de autoadministración, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, entonces se trabaja lo visual también desde el punto de vista de programación y creo que eso es lo que eso ha funcionado muy bien en el estudio, ¿no? Sí, trabajar juntos y no hacer dos mundos, ¿no? Porque regularmente como que los diseñadores y los programadores, ¿no? Aquí es más bien una cuestión integral. Estas son algunas ilustraciones, estas fueron para Gandhi y estas son algunas animaciones que hemos hecho. Espero que se vean porque... ¿Habrá manera de subirle un poco al brillo? Igual también es por el ángulo, ¿eh? Acá le estoy subiendo igual le sirve. Ahí se ve mucho mejor. Ya. ¿Y sonido? Sonido no tiene... Es que si lo negro se mata. Sí. Cuando no hay alto contraste no... La gira de documentales de esta ciudad a partir de sobrero. Presentado por... este no se va a ver es que tiene todo atrás está con tipografías no se ven las fotos si no se ve no se ve nada no se explica ¿cómo? pues bueno ahí la idea es que se hicieron se hizo la animación a partir de programación de todos los participantes que habían estado en los 5 años de FICO, que eran miles entonces se hizo una programación para poner todos estos nombres sin que ninguno se repitiera y se iban animando y generando una imagen de cada una de las 4 películas que habían ganado el premio del público esto era por lo mismo de los 5 cumplían 5 años y era importante hablar de la gente y no tanto del festival sino de todos los que habían participado hasta aparecía el nombre de Mal como el mío como de toda la gente directores, productores de repente nos obsesionamos porque no se repitiera ningún solo nombre pero en realidad ni se notó tanto aquí si no no se vieron los nombres de atrás no se ve muy bien esta era la segunda parte si a partir de que les hicimos el el del quinto aniversario que nada más nos invitaron como un grupo especial para hacer eso les gustó tanto el concepto que cambiaron pues un comercial que ya tenían super establecido que era uno de un silbido y nos invitaron a un despacho de diseño gráfico a hacer una propuesta muchísimo más gráfico de lo que caracterizaba el festival entonces estuvo bueno estuvo bueno echarle ganitas al de los 5 años y siempre la música las imágenes que se escogen la información que ponemos pues ayuda mucho y estos son cortitos son de un minuto 30 segundos entonces en ese tiempo tan pequeño tenemos que hablar a decir mucho sobre lo que estamos planteando si solo se ve Fico Cinemex bueno este bueno aquí se ve un poquito más más contraste así esta era para una revista de viajes igual también usamos programaciones para animación es para otra revista que se llama Gato Pardo bueno eso fue para la revista usamos muchas técnicas a veces se usa cosas de programación a veces se usan stop motion como en este caso a veces pura animación básica el primero de ambulante fueron 1400 dibujitos de pájaros navegando por muchas ciudades usamos algo de video entonces siempre como que tratamos de usar distintas técnicas para no casarnos con algo nos gusta mucho stop motion porque es una técnica muy controlable este por ejemplo se hizo en stop motion fue para distrital y muy barata que generalmente esa es la bronca con proyectos culturales como que el primero de la próxima se hizo en stop motion la segunda Este proyecto se trabajó, la imagen se hizo en Centro, en la Universidad de Diseño y de ahí nosotros llevamos el taller para generar la imagen con alumnos, entonces fue bastante interesante la Secretaría de Cultura, Circo y nosotros llevar como todo este proyecto con alumnos que generaran la imagen para un festival, pero la idea era no hablar de lo cutre de la Ciudad de México, no hablar del cine con una cámara, irnos fuera de los lugares comunes y se trabajó bastante bien, ya después la animación y todas las aplicaciones se hicieron en el estudio y pues Malcom es el que casi siempre hace todo esto, que es muy divertido de los stop motions y estar ahí es una chinga, pero sí está padre, como el resultado final es un resultado muy bonito, porque tiene como una cosa muy orgánica y se logra ver ahí como un… bueno, es mucha chamba y espero que se vea que es mucha chamba, aunque dura un minuto, con muchísimas fotos y estar ahí, mueve uno, mueve el otro, foto y es bastante pesado. Esto es una cortinilla para un programa de televisión. Más bien se combinan un poquito de varias técnicas, al final todo acaba en una compu, y ahí es cuando se le dan como los detalles, ¿no? Houston, tenemos un programa. Gracias, bueno ese era el gracias de esa presentación. Ahora va… Gracias, hay que ponerlo, si no, si uno no se chaporra es quién, ¿no? Bueno, luego ya nos vamos directo a lo de ahora, pero queríamos poner un poquito este preámbulo para también que supieran qué hacemos, se pueden meter a la página, ahí está, bueno no está ahí pero es citricográfico.com, ahí está el Twitter, por si alguien quiere seguirlo, no somos muy tuiteros pero lo tenemos. Y bueno, aquí ya vamos a participar más, todos. Esta es como la parte práctica, en donde literalmente queremos ver un par de reglas básicas de diseño como nosotros los entendemos, o sea, en un punto de vista nuestro pues, y después de ver como un par de reglas básicas, pues entonces sí meternos a una de las plataformas que hay y diseñar ahorita mismo una página bajo estas mismas reglas, ¿no? Y a ver qué tal funciona esta especie de taller para hacer un blog con principios de diseño, ¿no? Sí, es un pequeño experimento, espero que funcione. Y lo que les decía hace rato, ¿no? El paso número uno o A es con la conceptualización. Primero hay que definir un tema que sea original, hay millones de blogs, entonces hay que buscar referencias visuales y de contenido, porque luego uno cree que está inventando el hilo negro y de repente te encuentras que hay millones de cosas, ¿no? Entonces, por lo menos que el discurso sea bastante claro y que uno esté hablando de algo específico, ¿no? Porque luego hay muchos blogs que están bien, pero que son nada más de cosas que me encuentro, las pongo y ya las posteo, ¿no? Eso pues de alguna manera es como nada más ir ahí un found y listo, ¿no? Hay ya muchas páginas de eso. El blog es para poner cosas que te gustan, pero también cosas que haces y cosas que aunque te encuentres, pero que lleve un discurso siempre, ¿no? Como que es importante, los blogs más importantes son con base en algo, ¿no? Obviamente está el de Ryan Seacrest, que es el blog más visto en el mundo, que no lo puedo creer, pero pues tiene su discurso, ¿no? Y habla de espectáculos y de estupideces, pero bueno, es un blog muy feo, lleno de cosas, pero pues muchísima gente lo ve, ¿no? Porque es como de las cosas más vistas. Y en México pues hay mucha gente que ya son blogsters, ¿no? Así son como las estrellas del mundo que ya lo que dicen es todo lo que existe y todo el mundo les cree. Entonces, lo que les decía hace rato, ¿no? Hay que analizar más la información y ver qué es lo que uno está leyendo, ¿no? Entonces, a partir de ya tener estas referencias, tener este tema, generar el contenido. Es importante tener contenido interesante, invitar a gente, invitar a gente que escribe, invitar a gente que hace foto. O sea, trabajen en equipo, es como nuestro resultado es trabajo en equipo, ¿no? Somos algunos en cítrico, pero si lo multiplicamos somos muchísimos, porque siempre usamos a gente talentosa, gente joven, eso sí, usamos mucha gente joven para poder realizar todos nuestros proyectos, porque a veces uno se puede empezar a encasillar en algo y es importante estarle dando rotación, ¿no? Entonces, hay que diseñar este concepto gráfico, pero pues un especialista, ¿no? O sea, agárrense a un amigo diseñador, si son diseñadores, obviamente lo van a hacer bien, pero pues respetando ciertas bases y ciertas cosas para… Claro, y en cuanto al contenido también, creo que los blogs más interesantes son los que son consistentes a un tema, que no sea como de todos los colores y sabores, o sea, como que si es de fotografía, tal vez ponerlo específicamente hacia qué tipo de fotografía y ser específico y consistente con la información, creo que eso hace que tal vez regresemos más a los blogs de la gente, ¿no? Sí, la idea del blog es que entres todos los días, ¿no? Y que te quieras enterar de qué te están poniendo y qué están haciendo y pues no todos los días puedes tú generar ese contenido, pero el chiste es que le busques un contenido bastante bueno, ya no están haciendo competencia acá el Jazz Singer. Y bueno, hay que definir un formato de periodicidad de la información, ¿no? Porque sí es importante, si va a ser un blog de algo muy complejo, pues saber que no va a ser diario la información o si es algo que sí diario cambia, pues estar preparados para diario estarle metiendo al blog, ¿no? Por ejemplo, este blog que es una cosa muy sencilla, el diseño es un diseño básico del Tumblr, ¿no? Pero esta chava pues lo que hace es buscar fotografías, bueno, tomar fotografías de tipografías aplicadas en todo México, ¿no? Entonces, tiene millones de fotos y todas son de tipografías, ¿no? Bueno, ahí no se ve la tipografía de arriba, por arriba dice Chihuahua y tiene muchísimas fotos y su tema es ese, ¿no? Entonces, se enfocó en un tema donde sus fotografías son importantes, ese es su trabajo de tesis y pues bueno, de eso se trata, ¿no? O sea, más allá de irse por el diseño, ya se buscó el template más sencillo, más económico en cuanto a medios y pues órale, a darle con las fotos, ¿no? Pero lo está actualizando todos los días con algo que se va encontrando en la calle, ¿no? Entonces, pues creo que es bastante interesante llegar a eso, ¿no? Por ejemplo, este cuate es un portafolio manejado como blog, pero pues tiene un concepto, ¿no? Entonces, agarra como esta cosa de la corcholata y va haciendo una animación silla que va bajando y al final pues te aparece el trabajo, ¿no? Pero bueno, su concepto es la corcholata, la botella y todo el tiempo esta botella se está… A ver, me voy a tratar de meter… Sí, está programado de tal manera que si tú te mueves para arriba o para abajo, pues el líquido de la botella baja o sube, ¿no? Y entonces está muy redondo el concepto gráfico y visual que tiene él. Sin ser demasiado complicado cuando llegas ya a la información. O sea, son detallines que yo creo que en términos de comunicación gráfica funcionan súper bien. Y habla de esto, ¿no? Como la estrategia, el diseño y cómo van subiendo las cosas, ¿no? Entonces, pues tiene un concepto bastante interesante y pues lo maneja desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, siempre el concepto es muy importante, ¿no? A veces no le queremos dar tanta importancia, pero de verdad que sí hay que hacerlo. El paso dos, o B, sería tener una estructura, ¿no? O sea, ya tenemos nuestro concepto, luego cómo vamos a organizar la información, cómo vamos a catalogar los contenidos. Hay que dividir en secciones generales, a veces, a veces nada más es pum, pum, todo. Pero luego el usuario lo agradece, ¿no? Siempre hay que pensar en el usuario. A menos que sea una cosa de una pieza de arte o lo que sea. Aunque sea una pieza de arte, la verdad es que uno tiene que pensar en que alguien lo tiene que leer y alguien lo tiene que ver. Entonces, es muy importante pensar en esas personas, ¿no? Y pensar a quién se lo vamos a dedicar. Porque no es para todos, ¿no? Un blog tiene un público, un segmento muy específico. Nunca hay que pensar que algo va a servir para todo mundo. No, para nada, ¿no? Si se trata nada más de llegar y de poner lo que uno quiere, bueno, pues sí, puede ser para todo mundo. Pero bueno, en general puede funcionar muy bien tener este concepto, dividir en secciones y buscar el mejor template que combina con nuestro concepto e información. Ya sea Wordpress, Blogger, Tumblr o lo que sea. Pero, o generar algo propio. Porque a veces, bueno, ahorita les vamos a enseñar después de esto, algunos ejemplos de cómo Wordpress funciona en un sentido más personal. No usando templates, ¿no? Sí, más suelto, más libre, sin estar necesariamente ligado a los templates. Pero, pues, sí, como dice Ricardo, ahorita les vamos a enseñar ejemplos de eso a otro. Por ejemplo, estos son… este es un Tumblr, SwissType, que se ve. Pues, tiene una estructura, ¿no? Ellos tienen como muy desarrollado, es un poquito como el otro que les estábamos enseñando hace rato, y hablan de la tipografía en distintos espacios, y, pues, bueno, tiene ahí su logotipo, SwissType, o sea, como muy sencillo, muy bien organizado, como los suizos. Y, pues, funciona, ¿no? De repente nos encontramos con estos, que esto, por ejemplo, ya no se ve ahí, pero, pues, son demasiados colores, demasiadas cosas pre-hechas en cada uno de los Tumblrs o de los Wordpress. Entonces, atascan todo y al final no tienen ningún concepto, ¿no? Entonces, a veces es mejor mantener algo limpio, con un título, con un texto, las secciones, foto e información, ¿no? A veces eso llama mucho más la atención, porque, pues, estás hablando del trabajo y de lo que tú quieres decir, ¿no? De repente todo lo demás distrae demasiado. A veces es necesario, pero no siempre, ¿no? Porque a veces se dice less is more, pero a veces less también está chafa, ¿no? Entonces, es como una forma muy floja de decir, ah, ya pongo una tipografía, pongo una foto y less is more. También tiene que haber un concepto detrás de ese less is more, ¿no? Entonces, a veces hay páginas súper llenas, por ejemplo, bueno, ahorita en otro ejemplo está, pero que están muchas fotos y eso, pero la organización de sus fotos y la organización de su información ayuda a que tenga una usabilidad increíble, ¿no? Este, por ejemplo, tiene miles de secciones, pero bueno, están todas puestas ahí, tienen la imagen y de alguna manera le funciona, ¿no? Tiene muchas visitas, pijama surf, pues bueno, puso ahí unas olas y pone, pues, tus secciones, ¿no? Entonces, tienes todas tus secciones y ya, pues, te vas metiendo para no tener ahí miles de contenidos metidos dentro de tu página, ¿no? Él, por ejemplo, explora en la parte de Facebook, YouTube y Twitter arriba, que lo pone todo monocromático en vez de estar poniendo todos los colorcitos del Facebook, YouTube. O sea, ese tipo de detalles, como decimos, no son detalles, es diseño, ¿no? Entonces, el diseño es eso, como las cosas en las que no te tienes que distraer para ver algo interesante, ¿no? O sea, eso es lo más importante. Sí, también como que en este tipo de diseños es diseñar anticipando la plataforma que es y para lo que es, ¿no? O sea, estas generalmente son para comunidades en donde también nosotros como usuarios podemos participar y vamos a manifestar visualmente en la página o en el blog. Y creo que algunos de estos ejemplos lo hacen muy bien, ¿no? O sea, es pensando en una continuidad por parte del usuario, ¿no? O sea, yo puedo escribir, yo puedo subir fotos, yo puedo subir videos y eso también hace que se enriquezca mi página, ¿no? Es pensar también en todos esos ángulos. Tres. Layout. Ya que tenemos todo nuestro concepto, ya que tenemos nuestra estructura, pues ahora sí, a usar los preceptos básicos del diseño, uno de ellos es color. Hay que usar colores legibles, no es el caso de nuestra presentación, pero no sabíamos que iba a estar así de mal la proyección, pero bueno, hay que usar ese tipo de colores, ¿no? Y colores que refuercen el concepto gráfico, porque si estamos hablando de lápices, pues el color más básico es la madera, el amarillito, o sea, saben como siempre tratar de que el color también hable, ¿no? O sea, es como, es muy importante. Si estamos hablando de algo sobre la naturaleza, no vamos a usar negro, ¿no? O sea, aunque el verde esté muy choteado, pero bueno, usamos un verde diferente, o usamos el color tierra, o usamos siempre colores que apoyen a nuestro concepto. No nada más decir, a mí me gusta el azul y voy a poner el azul. No, siempre como pensar en eso, ¿no? O de plano neutrales que no tengan como mucho que ver con un concepto o no, que dejen que el concepto en sí solito habla, ¿no? Este es, por ejemplo, el blog de la AIGA, y pues es Design Observer, ellos tienen muy claras las cosas, pero pues arriba es un amarillo un poquito más subido, que ahí aparece como un naranja raro, pero bueno, tienen como esta parte de usar el color de una manera discreta, pero pues tiene color, ¿no? Y entonces ayuda mucho eso, ¿no? Este es uno de los ejemplos que les decía, que son GIFs animados, que todo el tiempo están corriendo, pero están también organizados y también editados. O sea, hay que editar muy bien las imágenes, ¿no? Entonces, aquí están también editadas, que funciona. Es una cosa con mucho color, con muchas imágenes y mucho movimiento. Pero funciona en el tema de lo que quieren buscar, ¿no? Ellos tienen muy claro de lo que están haciendo, se llama I'm not an artist, si se quieren meter es bastante divertida. Son puras fotitos moviéndose, pero está bueno. Y bueno, dentro del layout también está la tipografía, ¿no? Que eso es básico, así con todo. Hay que usar tipografías legibles y que tengan relación con nuestro concepto. A veces es mejor usar una tipografía sans serif, muy sencilla, que nada más refleje lo que está abajo, ¿no? Porque a veces usamos tipografías garigoleadas, así de cómic sans y ese tipo de tipografías, que uno no… Si uno no tiene el permiso para usarlas en red, es caro, que ahorita vamos a ver ese tema de tipografías en red, que en eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces decimos, ah, bueno, mi cuate me pasó la tipografía, yo llego, la subo, pero hay que pensar que esas páginas están en muchos sitios del mundo. Entonces, si vamos a usar una DIN, si vamos a usar una Helvética Noy, si vamos a usar una tipografía diseñada por algún diseñador renombrado, sí tenemos que tener la licencia, porque si no, pues uno corre el riesgo de ser demandado, porque, pues bueno, está uno infringiendo en derechos de autor, que ese ya es otro tema, pero, pues sí, hay que tener cuidado con las tipografías, hay muchos paquetes, como ahorita vamos a ver, en algunos sitios, donde te venden tipografías bastante económicas, o usar las tipografías del sistema, pero usar las tipografías más legibles. Hay muchísimas tipografías gratis, que tampoco están mal, ¿no? Hay tipografías gratis, que a veces hasta copian todo, nada más le cambian el nombre. Y creo que, o sea, no está escrito en sangre para nada, pero yo creo que en términos de lo que hacemos nosotros, tratamos de no usar muchas tipografías, o sea, quizás el logo está hecho con una tipografía, y de repente ponemos la información en otra y ya, ¿no? Sí, hay que ser consistentes, porque si no, no se sabe que estamos hablando de lo mismo, si hay uno en el título, uno en los subtítulos, otro en el cuerpo de texto, otro en las imágenes, se vuelve una ensalada de tipografías, ¿no? Entonces, sí, ser claros en eso. Y a veces usar, o sea, las tipografías con patines o serif, en este caso están hechas con tipografía, una es la Times y otra es una tipo egipcia, y son tipografías muy bonitas, que de alguna manera son serias, pero la página es seria, entonces también es reflejar un poco el concepto, aquí sí es un concepto muy minimalista, pero un concepto hecho con un template tal cual de los que vienen, pero realizado muy bonito, Y lo que hacen mucho los diseñadores tal vez en vez de usar muchas tipografías, es experimentan con tamaños y con los diferentes volúmenes de la familia de esa tipografía, eso como que te da un poquito más de movimiento, Si, usar bold, itálicas, todas las que vienen dentro del paquete, pues funciona mucho, pero tampoco estarle cambiando tanto, o sea, dos tipografías funcionan para dividir texto y dividir la información, digo, títulos e información, por ejemplo, aquí también están usando tipografía, es una Times, y pues funciona muy bien, por el tipo de proyectos que tienen, pues funciona, bueno, después, y ya lo hemos estado viendo en todos los ejemplos, dentro del layout, la otra parte es la retícula, hay que reticular, sí es importante tener bien esquematizados, más en web, es muy importante, porque sí necesitamos tener una retícula, para encontrar la manera de poner esa información, lo que les decía hace rato, hay que pensar en la usabilidad, o sea, alguien tiene que leer esto, y a veces está bueno experimentar, de hecho, es muy chido experimentar, pero, tratar también de que la gente le pueda entender, porque hay que pensar que uno se mete a un sitio, le das un click, y chao, o sea, si no te gustó, y si no pudiste entrar, o si no entró rápido, te vas al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y el primer golpe de vista, es el más importante, entonces, si todo está por todos lados, pues dices, no, qué flojera, ya no quiero ver nada de esto, entonces, sí es importante que tengamos, pues por lo menos de qué queremos hablar, que esté al frente, que tenga un título, que diga exactamente de qué estamos hablando, o una foto, o algo que te ayude, a que la gente se meta, porque al final lo que te interesa, es comunicar lo que quieres decir, o sea, esa es la palabra principal, comunicación, por ejemplo, este es un sitio, un blog bastante sencillo, Where We Design, y son fotos de oficinas, tú tienes tu oficina, mandas tu foto, y la publican aquí, entonces, es bastante, está entretenido, porque te metes a ver oficinas, de arquitectura, de diseño industrial, de diseño gráfico, de cosas de desarrollo web, y hay cosas bien padres, como que, te ayuda también, para ideas, para tu oficina, si quieren montar una oficina, ayuda mucho, y pues es una estructura muy sencilla, pero pues bastante interesante, ¿no? Este, por ejemplo, Reform and Revolution, tiene otra estructura, también bastante ordenada, pero, pues, de alguna manera, juega con los espacios, o sea, no es totalmente cuadrada, sino que…, está basada en una retícula, pero, de cierta manera, no parece, o sea, sí pueden cambiar, las longitudes de las imágenes, la cantidad de texto, o sea, como que está diseñada, pensando, en diferentes bloques de información, que creo que eso, también es súper importante. Esta, que también está basada, en un template, de los de…, de los de…, de WordPress, y pues, también es otra manera, ¿no? Pero bueno, o sea, tampoco es que, tiene que ser así, o sea, el ABC, puede ser ABCDF, o sea, del A a la Z, y diez vueltas, ¿no? Porque, pues, cada quien tiene su estilo, cada quien quiere comunicar una cosa diferente, cada quien, este, piensa en cosas distintas, ¿no? Entonces, ahí sí no hay como decir, haz esto, 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 no existen las reglas, o sea, hay reglas, hay que conocerlas, para luego poderlas romper, pero, la idea es como, sí llevar un proceso, o sea, sí creemos mucho en los procesos, y los procesos web, pues, son largos, ¿no? Y son de prueba y error, prueba y error, prueba y error, y pues, aprender de esa manera, ¿no? Sí, hay errores, que se repiten comúnmente, tipo, digo, por ejemplo, ahorita, que no se ve bien la presentación, pues, en realidad, todos tenemos monitores diferentes, ¿no? Entonces, si de repente, un error que, que yo cometía muchísimo, diseñando páginas internet, era usar negros y grises, como con tonos muy similares, ¿no? Entonces, yo lo veía a mi Mac muy bien, llegaba a la PC de alguien más, y no se veía la diferencia, ¿no? Como por ejemplo aquí, lo que estamos viendo en la pantalla de Ricardo, se ve totalmente diferente. Pensar muy bien entonces, que también, estas, estas como, estas páginas de internet, se van a estar viendo, en monitores, calibrados de miles de maneras, entonces, sí, tal vez, usar colores que contrastan, usar tamaños que tal vez, anticipen este tipo de problemáticas, ¿no? Que nos ha pasado muchísimo. Y bueno, ahora vamos a hablar, nosotros, como que se nos ocurrió hacer un, tenemos un colectivo, que se llama Andamios, que la idea es hacer productos, de, productos de diseño, aplicados a objetos, de la vida cotidiana, como playeras, serigrafías, vajillas, cortinas de baño, y muchas cosas. O sea, el chiste es que tenemos, diseños nuestros, invitamos a diseñadores de todos lados, de México, y, la idea es, aplicar un diseño, el que tú quieras, en una playera, ¿no? Entonces, esa playera, después se convierte en una serigrafía, después se convierte, en unos platos, después en una cortina de baño, y el chiste es llevar el diseño, a todos los medios, ¿no? Aparte de, los tradicionales, entonces, bueno, nuestro concepto es, productos de diseño aplicado a objetos de la vida cotidiana, lo que les dije, ese es el concepto, ¿no? Hay muchos blogs de playeras, hay muchos blogs de diseño, entonces, es difícil hacer algo original, pero bueno, la idea es como, hablar de playeras, y de diseño gráfico aplicado, ¿no? Eso es lo que más nos interesa, como, todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no? La estructura va a ser en Wordpress, el layout, lo necesitamos hacer en colores neutros, porque como tenemos muchas, muchas playeras, muchos colores, muchos diseños, muchas ilustraciones, pues, es difícil llegar a, o sea, el chiste es que no compitan los diseños, de cada uno de los diseñadores, con el diseño de la página, ¿no? La tipografía, pues, es una sans serif, es la que nos gustó, y la que funciona en un tipo de proyecto como este. Que es un buen punto ese, porque justo, hay muchas tipografías que no están instaladas en estos paquetes, entonces, Casper también va a hacer un ejercicio de, si sí tienen una tipografía que quieren instalar en estos sistemas, ¿cómo hacerlo, no? Eso es fundamental, yo creo, porque muchas veces, estamos muy limitados a las tipografías que están en los sistemas ya pre-hechos, ¿no? Y, bueno, va a ser una retícula a una columna, porque lo que nos interesa es ver la fotota de la playera, o de la serigrafía, o de lo que sea, ¿no? Y el header, pues, con tres secciones, que son el catálogo, tal cual ver las playeras, siempre se empieza con una cosa básica, ya después, cuando tienes un catálogo muy grande, pues, ya empiezas a decir, ok, playeras para chicas, playeras para niños, playeras para tal, distintos tipos de diseñadores, o si quieres, ya dividirlo en serigrafías, playeras y mesas, o sea, lo que sea, entonces, hay que ir gradualmente, pero sí desde el principio, tener un poco en cuenta que las cosas se pueden estar moviendo, porque crecen las colecciones. Y planear ese crecimiento. Y planear ese crecimiento. Si nosotros, tenemos un colectivo en donde queremos vender muchas playeras, pues, anticipamos que nos van a mandar mucha gente, muchas playeras, y que eventualmente va a haber cientas, entonces, lo planearíamos de tal manera que se pueda subdividir, tal vez, en estados de la república, o en tipos de ilustración, o en color, etcétera. Y ahí, bueno, ahí lo importante es que, si lo quieres clasificar, que lo hagas desde el inicio, aunque no se refleja en la página, porque si no, si quieres meter estados, si quieres meter serigrafía o playera, lo vas a tener que rehacer en todas tus entradas. Entonces, la idea es, lo armas atrás en el administrador, tienes tus categorías, que todavía no los reflejas en la página, pero ya estás clasificando. Y en el momento que dices, ya tengo demasiado contenido, ya tengo que hacer subcategorías, los tienes listas, y nada más los jalas al frente. Exacto. Ahorita, bueno, pues, es un ejercicio básico, entonces, van a ser tres secciones, catálogo, los diseñadores, y otros trabajos interesantes. Siempre es importante poner referencias de gente que está haciendo esto, y más que playeras, pues, lleva mucho tiempo. Por ejemplo, esta es una de Addicted, entonces, es un blog que lleva años, y pues, es de playeras, entonces, pues, todo el tiempo se está cambiando, y todo el tiempo están poniendo nuevas publicaciones, si quieres subir, si le das like, producen esa playera, o sea, son esquemas bastante buenos, pero es una estructura muy sencilla, ¿no? El título y las secciones, ¿no? Luego, las categorías, que eso, pues, se va haciendo de a poquito, ¿no? Y bueno, en este sentido, otra vez, gracias. Ahí está la página, ahí está el Twitter. Y vamos a hacer nuestro ejercicio, ahora sí, si tienes sus computadoras, y como que lo quieren hacer, junto con nosotros, pues, también está perfectamente bienvenido. Sí, exacto. Entonces, desenchufamos. Voy a desenchufar, entonces, no se desesperen. Cuidado. Bueno, más bien pido ayuda, o alguien, nada más lo jalo y ya. Nada más jalamos el cable. Perdón. Pero es que cada quien usa su compu. La de él está en alemán, y la mía en teclado en español, con, y yo lo uso en inglés, así que, jálate para acá si quieres. Sí, el mismo. Y perdón por el desorden de cafés aquí. Trajeron muchos. Ese es el A del diseño digital, mucho café. Ahí voy, ahí voy. No se asusten, es el video. Una pelea, pleitos. Se están peleando por venir a esta conferencia. ¿Tú lo ves? Aunque tú no lo veas, se ve bien acá. Sí, pero sí lo necesito un poco más grande, sí se puede. Entonces, si alguien va a estar como siguiéndonos en este ejercicio, pues, lo vamos a hacer en WordPress, ¿no? Para que se me traje. Sí, ya lo voy a decir. Bueno, la idea era, pues, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué plataforma usamos primero, no? Las típicas tres, Blogger, Tumblr o WordPress. Yo creo que son los más populares y normalmente se usan esas. ¿Por qué WordPress? En mi caso, porque estoy familiarizado con él, con ese sistema. Pero, pues, puedes usar Blogger o puedes usar Tumblr. Tumblr está bastante restrictivo con sus templates que no puedes alterar nada. Entonces, con lo que escoges, con eso te quedas. En Blogger, últimamente, tienen una herramienta que tú puedes armar tu tema, o sea, tu propio template, que no lo he intentado, pero me imagino que debería funcionar bastante bien. Y después tienes el WordPress que te da dos opciones. Una es que te ingresas en WordPress.com y te suscribes y armas tu blog, bla, 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 punto WordPress.com. Entonces, no necesitas nada, se hostea en el lado de ellos, ellos te dan ese servicio y tú escoges un template en donde estamos ahorita. La cosa es, nosotros queremos implementar una fuente que no sea la fuente normal o la que usa el mismo tema. ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué opciones tenemos? Varias. Pero primero, les quiero enseñar qué hice. Lo que pasó era, pues, me escribí en WordPress.com, abrí mi cuenta y ya estoy en el administrador, aquí. Y me elegí un tema, el tema que queremos, que es este. que es este tema. Y me meto aquí y veo qué opciones tengo, ¿no? Si nos regresamos al buscador, ahí puedes tú buscar y elegir qué opciones quieres, que puedas cambiar la imagen en el header, que puedes poner tu menú customizado, quiere decir que no se jalan todas las páginas o todas las categorías, que tú lo puedes mezclar como quieres. Entonces, cada template en WordPress tiene sus propias cosas que puedes cambiar o no. Y en este caso, aquí en apariencia, tienes esa página en donde puedes cambiar los temas. Después tienes widgets, menús, fondo, cabecera, opciones del tema, custom design y hasta para iPad puedes poner sus propios gráficos que son mejores y entonces, lo que yo quería hacer, pues, quiero poner mi propia fuente. Lo único que veo es custom design, ok, me meto. Ah, ok, algo nuevo, no conocía que ya cambiaron eso que con los temas en WordPress.com ya no te puedes meter nada más al CSS en donde tú puedes hacer esa personalización. O, y aquí se ve, custom funds. Entonces, te dan la opción aquí que te cuesta 30 dólares al año y tú puedes elegir entre esas fuentes. que aquí tienes una lista de fuentes. No te dan más. Esas son todas las que puedes usar y te cuesta 30 dólares. Entonces, ¿con quién está? El servicio está con Typekit. Entonces, vámonos a Typekit para ver qué pasa. Me suscribí y aquí tienes un trial account que no te cuesta nada, es gratis. Y, a ver, voy a salir para que puedan ver qué opciones tienes. Van a tener la opción aquí en pricing. Se ven los distintos planes que puedes contratar. Entonces, aquí tienes uno que es libre, no te cuesta nada. Hasta el personal que ellos te dan cuesta 24 dólares o 25. Entonces, hasta el pagado es más barato que la opción de wordpress.com. Pero, si lo haces por afuera, si contratas a Typekit, entonces necesitas tu propio host. Ahí viene otro costo. Entonces, tienes que evaluar si realmente quieres tu propia fuente, puedes ver si te alcanza con los que están libres aquí, que son bastantes, la verdad. Se llama trial library y aquí puedes elegir entre 20 páginas, 20 por 9, 180 fuentes, que es mucho más de lo que te da wordpress. ok, pero no lo puedes integrar esas fuentes libres con el plan libre si no tienes tu propio host. Entonces, ahí está en sus manos elegir entre me voy por mi propio host que yo creo que lo puedes conseguir o gratis con algunos anuncios o por entre 2 y 4 dólares al mes. Entonces, te sale también entre 24 y 36, 48 dólares al año. Que si te importa la fuente, si te importa el diseño, va a ser una buena inversión. Ay, cabrón. Ok, nuestra decisión fue, pues ya tenemos un host, entonces vamos a usar nuestro propio host para usar WordPress como instalación. Entonces, casi todos los hosts, los servidores que uno contrata viene con un control panel que es, en este caso, este. Y son cpanel o es plesk, que en este caso es plesk. Y normalmente te dan la opción en el lado de software de una cosa, en este caso se llama fantástico, que sí es fantástico porque te da una lista de sistemas que tú puedes instalar. Entonces, aquí tenemos los blogs y se va de CMS a foros a bla, 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 no para. Entonces, vamos a hacer clic en WordPress, una nueva instalación, lo vamos a poner en el subdominio que ya instalé y necesitamos poner los datos de acceso. de la ciudad. Gracias. 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 Es realmente bastante sencillo Como pueden ver ya se instaló Se va a finalizar la instalación Me dice aquí que tengo que eliminar un archivo Y ya me da el usuario El password que yo usé Y la liga para ingresar Entonces aquí estamos en la primera En la página principal digamos Y aquí tenemos la opción de cambiar los elementos Que salen en esa página Yo no quiero el blog Yo no quiero noticias Ni plugins, ni quick press Ni incoming links, ni comentarios Aquí tenemos los posts Tenemos appearance Ahora está en inglés aquí Perdón Y como pueden ver Ni funciona bien con Con los acentos en español Y vamos a los temas Aquí está el tema que Es como por default Y vamos a buscar ese Que ya hemos buscado Y que nos gusta Que debería salir aquí Y no lo veo Lo voy a buscar por autor A ver si me sale así No me sale Ahora que Pues vamos a hacer la búsqueda de nuevo Queremos un fondo Bastante claro Queremos una columna Y vamos a buscar Ah y queremos un Custom Header Entonces vamos a tener Que escoger de nuevo Chavos ¿Qué piensas? ¿Ese? ¿Malcón? Sí Yo creo que Estas son decisiones Que se toman siempre Uno tiene que Siempre estar ahí Campecharneándole Pues ahorita como Como lo estamos Haciendo en vivo Y no Parece que hay temas Que nada más están Para el .com Y para el .org Que son todas las cosas Para el self hosting Que tú tienes Tu propio host Parece que hay unos temas Que nada más existen Por uno Y otros temas Que existen Para los dos Y otros que Nada más existen Para el .org Entonces Yo creo que Esto funciona ¿No? Tiene el .org Yo creo que Ahí se va a funcionar Podemos subir Nuestra propia imagen Aquí Es una estructura Bastante sencilla Y me imagino Que podemos cambiar El color del fondo Y se ve muy limpio Entonces vamos a Instalar esta Que estoy Sí Estoy correcto Entonces Se instala Lo activo Y de hecho Ya lo podemos ver Ahora Normalmente Cuando uno Tiene su propio host Se da cuenta Que Va a haber problemas Con su propio servidor Que de que Pues en ese caso Como pueden ver No está leyendo Bien los acentos Entonces Una es Que tú puedes cambiar La La codificación De la fuente Que Está aquí Y en ese caso Debería estar bien Porque está en UTF-8 Que te acepta Todos los Special characters Todos los acentos Todos los acentos Y así Y parece que en ese caso Sería un llamado Al técnico del servidor Oye Lo tengo en UTF-8 Pero no me sirve Entonces lo tiene que resolver Desafortunadamente Nos vamos a quedar Por el momento Así Con eso Entonces Ya tenemos nuestro tema Y aquí tenemos Los Theme options ¿No? Entonces aquí Ves Las opciones Que te da ese tema Que es El header El contenido Y un sidebar Que pueden ser Las categorías El search Lo que tú quieres Puedes jalar ahí O El sidebar A la izquierda O un sidebar Bastante más complicado Del lado izquierdo Y derecho Y aquí Un sidebar sencillo De los dos lados Y aquí Pues Si tienes Un ejemplo Más complicado Una de esas cajitas Va a ser La La lista De 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 posts Que te salen En una categoría Que puedes sacar aquí Pero todavía No tenemos categorías A eso vamos ahorita Entonces nosotros Queremos lo más sencillo Que es ese Y el color scheme Tiene que ser light Y después podemos Cambiar el header Que aquí te da Opciones De poner distintos Headers Como tú quieres O Y en nuestro caso Vamos a seleccionar Un archivo De nuestra comp Que en ese caso Es el logo Como pueden ver No es Suficientemente A ver Aquí me da La opción De editarlo Pero eso es Lo más grande Que hay Que tenemos Entonces A ver A ver Como nos sale Va a ser Un poco Pixelado Y ahí Pues No corten Las imágenes Ese es un ejemplo No corten Las imágenes Antes de realmente Estar seguro Qué template O qué tema Van a usar En ese caso Se recortó Demasiado Y ahora Bueno Aquí se ve De todos modos Blurring Y Header text No vamos a usar Porque ya tenemos El logo Que nos dice Todo Entonces ya Aquí tenemos Nuestro logo En el header Obviamente Se ve un poco Plano Ahorita Igual Lo estaríamos Alineando Realmente A la derecha O centrando O combinando Con otras cosas Sí Ahí es donde viene El trabajo Entre diseñador Con programador Porque pues Hay siempre Este tipo De detalles Entonces uno mismo Pues tiene que ir Justificando De repente Ver cómo está El esquema Y si funciona Pues ya Uno lo Trabaja de esa manera Siempre trabajar Las imágenes Al tamaño Ya listas Desde antes Muy bien preparadas Y pues aquí Vamos a elegir El fondo Y lo queremos En blanco Y aquí Viene una cosa Que se llama Menu Que es bastante bueno Que ahorita Lo vamos a atacar Pero primero Tenemos que hacer La categoría Entonces En WordPress Tenemos dos opciones Pages Y posts Los posts Van adentro De categorías Y los pages Son Pues no Estáticos Sí estáticas Pero no estáticas Porque los puedes cambiar Pero La estructura Es muy distinta Por ejemplo ¿Para qué usarías Pages? Para el contacto Para el ¿Quiénes somos? Para Ese tipo de cosas Contenido Que no cambia Todo el tiempo Y Que también Lo vamos a ahorita Integrar en ese menú Y después tienes Categorías En donde Tus entradas Tus posts Los vas a poder Categorizar Entonces Para Nuestro proyecto Tenemos El Catálogo Que es Que es una Categoría Que tenemos Que nos gusta Y diseñadores O recomendaciones O algo así Que también va a ser Una categoría Pero los diseñadores El colectivo gráfico Es fijo Es una página Ok Entonces vamos a abrir La página De hecho Podemos usar La misma Que se armó Aquí Título Colectivo Gráfico ¿No? Y aquí ¿Qué ponemos? Nombres ¿Nombres? Cítrico Voy a dejar Los acentos Álvaro Verdusco La leche Por ejemplo ¿No? Empezamos así Lo publicamos Y como pueden ver Aquí Ese es el URL De esa misma página Ahora A mí no me gusta Mucho Que sea así Entonces a mí me gusta Que se ve mejor Que se ve De una estructura Distinta Entonces ¿Qué hacemos? Podemos usar Una distinta Como pueden ver aquí Que viene la fecha Y después el título O aquí Numérico O sea Que cada entrada Tenga un nombre A mí me gusta Mucho más Que se refleja Lo que Lo que realmente es Entonces Tienes formas De poner Tus propios Permalinks Como se llaman Entonces Lo que yo normalmente Hago es Tengo mi propia Opción Que a mí me gusta Si no saben Cómo ponerlos Simplemente Wordpress Es uno De los sistemas Mejor Documentados Entonces Wordpress Permalinks Using Permalinks Vas acá Y aquí Ya vas a poder ver Qué distintas opciones Tienes Hasta que te viene aquí Ah, ok Tengo que poner Barra diagonal Porcentaje En este caso Usaron El año Y aquí te vienen Todos Los Los que son Los que puedes usar Pues todos Por autor Por taco Por categoría Blah, blah, blah A mí lo que me gusta Es usar La categoría No se le olvide Poner los Los diagonales Y El nombre del post O de la página Normalmente Es un poco Hay que poner Una Una base Para la categoría Porque si no No te va a funcionar Entonces Si nos regresamos A la página Sí Ya tenemos El cambio ¿No? Ok Entonces Post Categorías Vamos a abrir Las categorías Que necesitamos La La que ya está aquí La vamos a renombrar Y usar Catálogo Como lo necesitamos Necesitamos Y la otra Era Recomendaciones Iguales a dos días Y entonces Tenemos la opción De hacer El custom menu ¿No? Entonces aquí Te decimos Menú Principal Principal Lo creamos Y entonces aquí Tenemos las páginas Y Las categorías Entonces Podemos Juntar Lo que queremos Y ponerlo Y adjuntarlo A ese menú Que está hecho A la medida Como nosotros Lo queremos Queremos Primero El catálogo A ver Primero El catálogo Después El colectivo Y al final Las recomendaciones Ahora Aquí Hay una área De widgets En donde tú Puedes jalar Ciertas cosas A ciertas áreas Si nos regresamos Si nos regresamos Al post Si vamos aquí Ya pueden ver Que Aquí me están saliendo El home Y el colectivo gráfico Porque esa es una página Y es el menú De las páginas Y aquí tenemos Los links Que ahorita Las vamos a borrar Y el search ¿No? Y lo último Que entró Entonces Si nos regresamos aquí Podemos cambiar eso Como pueden ver Aquí están Las distintas secciones Que uno tiene Y en nuestro caso Debería ser El primary widget area Entonces Ponemos los archivos Que dice Archives O archivos Y puedes Elegir el modo De como Se ve Y aquí tenemos Uno Que se llama Custom menu Que es exactamente El menú Que hicimos ¿No? Ah Falta un título No No quiero título Entonces Una vez que lo jalas Ahí Ya tenemos Nuestras categorías Aquí Y aquí Se repite El colectivo Gráfico Home Que es algo Que La verdad No gusta Tanto Y ahí Hay a veces Cosas Que uno Tiene que aceptar Del mismo tema O Y esa es la otra Si sabe un poco Qué hacer Y Lo cambia En el mismo Código De fuente En nuestro caso No tenemos Tiempo para hacerlo Pero sí Sería bien Entonces Ahora Vamos a cargar Contenido Para ver Cómo Cómo se ajusta La cosa ¿No? Ya tenemos La categoría Entonces Vamos a agregar Otro Post Que va a estar Adentro Del catálogo Y Que ¿Cuáles son Los de Los Nada más Playeras Playeras 1 Entonces Podemos Ir aquí A Seleccionar Un archivo Escritorio Ejercicio Playeras Voy a poner Una serie ¿No? Entonces Se sube Ese El mismo Wordpress Tiene Codificador De imágenes Entonces Ayuda Ya Comprimirlas Hay que Tenerlas Preparadas Casi siempre Al tamaño Que uno Quiere Pero Si es Importante Trabajar Desde antes Las fotos Retocarlas Hacer Todo lo Necesario Para luego Ya Subirlas A La página ¿No? Siempre es Importante Sí Entonces Tienes Unas opciones Aquí Se pueden Definir Las imágenes Los tamaños De las imágenes Desde antes Ahí también Es una cosa Muy peligrosa Si En algún momento Cambias De Template Y estás usando Distintos tamaños Porque Lo que se define Aquí Lo que ves Aquí Se puede definir Ahorita Se les enseño Y la cosa Es Si estás Usando Cosas Como Thumbnail O medium O full size Siempre te va A usar Esos Esos Tamaños Y es Casi imposible Después cambiarlo Yo lo quiero Integrar Lo voy a insertar En el post Y aquí mismo Me da la opción De manipularlo A ver Por ejemplo Aquí Tamaños Y donde Lo ajusto Y aquí Tienes hasta Los Advanced Opciones Que ahorita No nos vamos A Poner Locos Aquí Pero Lo que Si quiero Enseñarles Es No es el tamaño Original ¿Verdad? O si Está comprimida Está comprimida ¿Verdad? Ok Regresamos a la galería Porque está comprimida La imagen Está a tamaño Completo Ahora ¿Qué está pasando? Bueno Nos podemos regresar Al tema Y ver Que es el tamaño Más grande Que se puede usar De ancho De esta columna Esa es una opción Y la otra es Que ahorita Es más rápido Es nada más Ajustar La imagen Aquí mismo Entonces Le vamos a Bajarlo A 500 Eso es bastante útil En Wordpress Que puedes Editar Tu misma imagen Allí arriba Y no la tienes que Que manipular En el En el Photoshop O cualquier otra Y ahora sí Ahora sí Me la acepto Entonces Está catalogizado En catálogo Nunca se les olvida Ahorita no es eso No es parte del diseño Yo sé Pero los tags De los posts Muy importantes Te pueden salvar Hasta Puedes empezar A hacer tu Categorización O calificación De distintas entradas Con los tags Y luego Te armas Un menú Que va a base De tags Entonces Si lo haces Desde el inicio Te va a servir siempre Entonces Lo publicamos Y vemos Qué pasa Entonces Aquí ya tenemos Nuestra primera entrada Con la primera playera Que En ese caso Te está llevando Al link De la imagen No sé si lo pueden ver Ah, casi no Entonces No quiero eso No me gusta Que esté así Tienes dos opciones Aquí Quitarle el link así O cuando entras Estás en la galería Ves la imagen Puedes cambiar aquí El link del URL O sea De la imagen De non a file URL O post URL Entonces Normalmente Quieres Que cuando haces clic En la imagen Se te abre El mismo post En una En una nueva pantalla Entonces Eso es lo que queremos A ver Lo quito aquí Y hago de nuevo El link No quiero título Y aquí hasta Podrías decir No Yo No voy a poner El link Solito Lo voy a Elegir aquí Desde la lista De los posts Entonces Update Y eso es lo Que normalmente Yo prefiero Que haya Más que un post Entonces Ahora Si haces el link Ya te lleva A la misma Entrada Ya con los comentarios Habilitados Ahora Lo que Vamos a abrir Otro Nada más Para tener Por lo menos Dos El tiempo Corre Elegimos Otra imagen Esta O cual Esta De nuevo De nuevo Hay que recortarla La vamos a recortar Del mismo modo Scale image 500 pixeles Salvar Salvar Y ahora La ponemos En el post Y lo mismo De nuevo Lo vamos a linkear Al mismo post Para que salga Todo Playeras Playeras Uno Ah Tenemos que publicarlo Primero Si no No va a estar En el En la lista Aquí está Playeras Dos Ok Entonces Regresamos Aquí Citrico Gráfico Refresh Ya tenemos Dos posts Y el tercero Que ya estaba Por default Entonces Ahora Lo que queríamos Hacer es No usar Esa fuente Aunque ahorita La veo Bastante bien Pero como ejercicio Lo importante Hoy en día Y es lo que Está cambiando Mucho Son las fuentes Y la forma Como incluyes Tu propia fuente O una fuente Que quieres A tu página Entonces Vamos por ese lado Ahora ya tenemos Nuestro blog armado Faltan unos detalles Pero de hecho Ya anda Y corre Y A mi me parece Que se ve bastante bien Un poquito también La idea era Improvisar Para ver Que tan fácil De alguna manera Es llegar a esto Como que no No se necesita Saber tanto De programación Ni tanto De O sea Esto uno Lo puede abrir Hay que saber Ciertas cositas Pero Pues es Es bastante sencillo Dentro de lo que cabe Pero bueno Y ya la cuestión Es el diseño Y pensar en el contenido Y pensar en todo Y bueno Irlo Customizando Por así llamarlo Cada quien Personalizará Su página A partir de estos sistemas Pero bueno Era Como por el tiempo Que hay Y por el tipo De proyecto Pues era un poco Ver Como se puede armar Si uno desde el principio Piensa En el contenido Como dijo Casper Es uno de los sistemas Que está más documentado En la red Y entonces Casi casi Con cualquier tipo De problemática Que se encuentre Uno Pues está en las primeras Dos, tres páginas De Google Exacto Entonces pues Ahorita En eso Yo creo que fue Más o menos Media hora Armamos ese blog Hay ciertas cosas Que no estamos contentos Yo creo que Por ejemplo Ese menú aquí Lo queremos acá ¿No? Pero ahí Si ya es Entrar al código De la página Y pues No Yo creo que Vamos demasiado A un lado Porque quiero tocar Lo de las fuentes Entonces Hoy en día ¿Qué opciones Tenemos Para integrar Una fuente Que no sea En Flash? Tenemos varias opciones Uno es Una cosa Que se llama Cufon Que es Una librería De Javascript Es esta página En donde Tú puedes convertir Cualquier fuente Que tienes a la mano A un archivo De Javascript Y entonces Después Jalar Con unas Tres líneas De código Que te da Aquí en la documentación Te da todo Con muy poco Esfuerzo Puedes integrar Tu fuente Ahora Obviamente Hay un problema Que son Los derechos En casos De páginas Flash Puedes usar Cualquier fuente Porque viene Como adentro De Flash Y Si no es Flash Entonces Tienes que tener La Licencia De la misma fuente Y lo que ha pasado Últimamente Es que antes Nada más Había licencias Para fuentes O tipografías Para impreso O para tu comp Y hoy en día Ya es online Quiere decir Ya puedes Comprar Para muchas fuentes Nada más Una licencia Para colocarla En tu página Entonces Aquí tienes Tu generador Eliges tu archivo De fuente Y te Arma Tu propio Fuente Que puedes usar En cualquier Página Y va a correr En todos Los browsers O aparatos Que tienen Javascript Activado Otra Que está Creciendo mucho Y que es Básicamente Lo último Lo más nuevo Digamos Y lo más sencillo Porque no tienes Que hacer mucho Es Ay perdón No es Typeface Es Fontface Se llama Fontface Y Lo que Lo que es Realmente Es Un Una opción De integrar Tu propia fuente A través del CSS De tu Cascading Style Sheet ¿Qué pasa aquí? Necesitas De nuevo Nada más Cinco Distintos Cinco Párafos De código No es nada No Líneas De código Y ya Estás armado Y lo bueno es Que si se van A la página Que se llama Font Font Squirrel Aquí Pueden Encontrar Ya Paquetes De fuentes Que están Preparados Y hechos Para exactamente Eso Entonces aquí Tienes tus estilos Están libres Esos los puedes usar En cualquier lado No hay ningún problema Y hay Una buena cantidad De fuentes Entonces Tienes Los mismos Esta No Bueno Bueno nos metemos A una Por ejemplo Aquí Están buenas Esas fuentes Sí Hay muchas Que la verdad Sí sirven Y están bien Entonces aquí Hay distintos formatos Para que te bajes El font face kit Como pueden ver aquí Siempre el problema En la red Con formatos Es Un browser Usa un formato Otro browser Pero es lo mismo Con los videos Ahorita con los videos Es un La verdad Un desmadre Porque unos aceptan Uno Otros aceptan Nada más ese Pero ya en HTML5 Ya la idea es Que no estemos usando O no necesitamos Ni JavaScript Ni Flash Para correr videos O fuentes Entonces El problema es Que tú tienes que servir A todos los browsers Un formato distinto En ese caso Por ejemplo TrueTriPonts Es para Internet Explorer Y también iPhone lo lee Y OT Es nada más Para Internet Explorer S Apenas está saliendo Y el SVG Lo necesitas Para iPhone Y iPad Entonces Si tú vas Con esos cuatro Y te armas El Font Face Kit Como en ese caso Necesitamos Todas las cuatro Y te la bajas Y después Para instrucciones A ver Bueno Te la bajas La vamos a Recoger aquí Que aquí está todo ¿No? Entonces hasta te viene Con un Con un demo Que de hecho No quiero que se abren Firefox Entonces aquí Ya ves La fuente En acción Y si vamos Que ya es un poco Más técnico El asunto Ay no Sí No me clavo Pero nada más Para enseñarles Si vemos el código Fuente aquí Lo único Que se define Es eso Aquí Que puedes ver Que Para el H1 Que es el título Que es esto Para el H1 Se define Esta fuente Y si no Por alguna razón No se puede leer Se va a saltar A la real Y aquí los tamaños Eso es todo Lo que necesitas Mientras tu fuente O tu paquete Que bajaste Está en La carpeta Principal De tu página Entonces Yo creo que Eso Para Para cualquier Persona Que tiene Su propio host Y su propia página Es una muy buena Manera de Distinguirse Y También aquí Como no es Un template Prehecho O si es un template Prehecho Pero puedes jalar Tu propia fuente Ya te vas distinguiendo Porque ese es un poco El problema Con los temas más O templates más Usados Que siempre se ve igual O sea Ya hay Tres mil Por ejemplo El template más usado De WordPress Tres millones de blogs Lo usan Entonces ya eres Casi casi como El ejército Eres un soldado más No distingues pues Entonces yo creo que Esa es la opción La mejor opción Para Para estar usando Fuentes Gratuitos Sin problemas De derechos En tu propia Página Ahora Hablando de WordPress Como Como herramienta O como Base Para tu página O tu blog Les vamos a Les voy a enseñar Unas páginas Que hemos hecho De hecho La misma página De cítrico gráfico Está basado En WordPress Aquí yo creo que es Yéndonos un poco Más Profundo En temas De programación Modificando un poco Los templates Y Programando Específicamente A un diseño O sea Nosotros generalmente Diseñamos Una página La pensamos En términos De movimiento Y Casper Generalmente Soluciona Lo de la programación Es bien importante Para nosotros Que pues no estemos Limitados A los templates De WordPress Entonces Creo que Modificando el código Y tal vez Sabiéndole un poco más Pues las posibilidades Son infinitas Porque Lo más importante De este tipo De herramientas Es que son Autoadministrables Para los clientes Y para la gente Que las usa Y eso Las hace Yo creo que parte De una especie De revolución Informática En la que estamos En donde Contenidos Autogenerados Por los usuarios Son los que hacen Interesantes Las cosas Ahorita ¿No? Sí O sea La cosa Con esa página Es Un template Que yo armé Desde cero No No está basado En ningún otro Template Y está Totalmente Hecho Para lo que Ellos me pasaron Como diseño Entonces Esa página Está Al 98% Autoadministrable Por ejemplo Ellos Añaden Sus clientes Por cada categoría Que existe aquí Como pueden ver Aquí Se están armando Que cuando va Sobre una imagen Que se ponga En color ¿No? Que Aquí hay unas secciones Que son Tres páginas El home El andamios Y el blog Y después Tenemos todas Las categorías Y de nuevo Contacto Twitter Y el feed Bueno Algunas cosas Para resaltar Esta imagen Estas cuatro imágenes Que ven aquí Son las mismitas Imágenes Que les van a aparecer aquí En color Y grande Eso Todo eso Se programa En el back end Quiere decir Ellos Suben una imagen En grande Y todas las imágenes De más Que se necesitan En la página Como esas cuatro Anteriores Estos En blanco y negro O en color Se generan Por el servidor Es Yo creo Lo más importante Hoy en día Si uno Hace páginas Para clientes Lo más importante Es que sea fácil De usar para el cliente Y que no puede Cometer errores O sea Que tú Lo tengas Tan bien Diseñado Y el administrador Tan Restringido Para que sí salga Como tú quieres Y una de esas Cosas siempre Son las imágenes Nunca Nunca te van a salir O el cliente Nunca lo va a hacer Como tú lo haces O tú lo quieres O tú lo diseñaste Entonces En ese caso Pues son las mismas Cuatro imágenes Pero ya en grande Y en color Y entonces Sí Se facilita mucho También la chamba Del cliente Porque sube una imagen Y se genera La chica en color Y va 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 Otra parte Que Es importante En ese caso Estamos usando un blog Son categorías Pero aquí No tenemos En la En el portafolio Que es toda esa sección No tenemos comentarios Nada más lo habilitamos En el blog Y el blog mismo También lo estamos Usando De una manera Un poco distinta Estamos Ordenándolo O sea Ahorita Nada más está El mes 7 Entonces se ha publicado Nada más un post Y el 6 Por ejemplo Ya puedes ver Más cosas Y esa es la forma O sea Verlo de la forma De archivo Entonces Lo Si alguien es técnico Y quiere saber Con qué Se puede armar Ese tipo de cosas Para que Nada más tengan Que subir Un Una imagen Y todo lo demás Se Se adapta Y si sabe programar Entonces Aquí Aquí tenemos La liga O nada más Pongan Tim Thumb Adentro de En el Google Y les va a salir Aquí te salen Los ejemplos Cómo integrarlo Es muy sencillo Se junta O sea Apega A la URL De la imagen Y eso se hace A través De la programación Va a ahorrar Mucho tiempo ¿Qué más Les quería comentar? Ajá ¿Alguien tiene Alguna pregunta? No sé si hay Bueno Buenas tardes En cuestión De lo que Vendría siendo La definición De la tipografía Como comentas En qué Casos Pues aplicas El tipo De tipografía Que vas a definir Para cada proyecto Por ejemplo En las Diapositivas Que pasaste Decías ahí Que por ejemplo Las SAMS Y las SERIF Eran para De tipo Contemporáneo Pero cómo saber En qué casos Vas a aplicar Por ejemplo Para comercial Cuándo es algo Más gráfico Dependiendo Del tipo De información ¿Cómo se definiría En qué casos Usas esas tipografías? Pues sí Depende del proyecto Yo creo que Hay que definirlo A veces Por ejemplo Nuestra página Tiene Es un caso Donde usamos SERIF Usamos una tipografía Que se llama SWIFT Y pues La verdad es que Podría ser De algo viejo Pero también depende De cómo lo coloques A veces Por eso Los tres elementos Eran muy importantes Porque El color La tipografía Y el layout Te van a permitir Jugar con las cosas O sea Qué retícula Utilizas También te va A servir Para decir Si es algo Más contemporáneo O sea Depende también De la limpieza Que quieras darle Al trabajo Y de la importancia Que le quieras dar A las imágenes O más A la cuestión Tipográfica Últimamente Es más indistinto Antiguamente Se usaba mucho más Times Para cosas más clásicas O sea Todas estas tipografías No Times New Roman Sino la Times clásica Una buena tipografía Bien hecha Hay que pensar en eso En qué diseñadores Hicieron las tipografías También es importante Entender un poquito De la tipografía De repente decimos Uy esta tipografía Súper nueva Y la futura Está hecha En los 30 Entonces Hay que De repente Nos vamos A que si ya No tiene patines Es algo nuevo Pero son tipografías Hechas hace muchos años La DIN Es de los 50 Y ahorita se está usando Muchísimo Entonces también Tiene que ver Con las modas Hay muchas modas Hubo un tiempo Que todo el mundo Usaba DIN Hubo un tiempo Que todo el mundo Usaba Helvética La Helvética Sigue siendo Una tipografía Muy bien diseñada Muy bien hecha Pero ya tiene De repente Algunas modificaciones Como la Nimbus Que es una tipografía Basada en la Helvética Pero que resuelve Ciertos problemas De lectura Que tenía la Helvética Entonces Es entender un poquito De qué es nuestro Proyecto Y hacerlo Y verlo Imprimirlo O sea si es algo impreso Imprimir y ver Todas las tipografías Que tenemos Hacer una buena selección Y depende De cómo la acompañemos El color nos va a ayudar La tipografía Regularmente Para cosas Más viejas O más clásicas O más serias Si se usa Una tipografía Con patines Pero También se puede utilizar En cosas más contemporáneas Dependiendo de cómo La estés utilizando Y en las páginas Pues Legibilidad La legibilidad Porque Si usas una tipografía Tipo la Bauer La Bodoni Pues es una tipografía Con los palos Muy delgados Entonces en red Se pierde Se lee horrible Se lee horrible Entonces también dependiendo De para qué va Es para lo que lo utilizas Por ejemplo Para video Es muy importante Que existan tipografías De palo seco Porque si es muy importante Que tengas ese sistema Bien organizado Porque a la hora Que se hace el RGB Y como es proyección Pues el blanco Se lo come El color de atrás Entonces hay que pensar O sea dependiendo Qué estás haciendo También el tamaño Pues pensar en un tamaño Bastante grande Para red Y siempre pensar En el monitor más chiquito Porque Cuando ya Tú lo ves increíble En tu monitor Sote Lo ves Ah de pelos Se lo entregas al cliente Y tiene una computadorcita Chiquita de estas Que pesan un kilo Y no se ve nada Nada ves el header Entonces También hay que pensar Mucho en eso Hay que hacer Muchas pruebas Muchas gracias Yo creo que se pueden usar De todos los estilos De tipografía Simplemente Dándole intención A la fuente O sea Si le das un tamaño Tiene un tipo de intención Y tendrá Algún tipo de connotación Si estás vendiendo Un coche grande Por ejemplo O sea yo creo que lo puedes Tiene una flexibilidad En que Cada tipografía Tiene modalidades Y una versatilidad Pues prácticamente Muy grande Dentro de cada una O sea una la Times La puedes usar Para cosas nuevas Y para cosas viejas O sea Yo creo que también ahí es Aprender a darle Intenciones O sea la versatilidad De las tipografías Es importante Aprenderlas Y ejercicios sencillos Son Con qué tipo De tamaño De tipografía Pones ciertas Intenciones Con qué tipo De colores Cómo los pasías Etcétera O sea creo que Si se le puede dar Un poco de intención A cualquier tipo De tipografía ¿Alguna otra pregunta? Vamos a tener Creo que ya Una pregunta más Dos preguntas Ok Vale Este es referente A lo del hosting Nosotros en WordPress Agregamos las imágenes Pero ¿Cómo es que ustedes Las administran? ¿Las suben a otro host O servidor de imágenes Aparte? Ya que bueno Los hosts tienen Alguna capacidad No sé Un giga Dos de almacenamiento O sea la pregunta es Sí O sea En ese caso Las imágenes Están en el mismo servidor Que la página Pero por ejemplo Este cuando va Este pasando el tiempo Pues cada vez Vas creando más imágenes Entonces puede llegar Algún tiempo En el que se satura El servidor Y ya no te dan más espacio Ahí tienes que contratar más Sí Sería contratar otro O sería por otro externo Y bueno Pues relacionarlas Pues es que Perdón Casi siempre O sea No quieres tener Dos servidores O estar jalándolos De otro lado Porque igual Se va de baja El otro servidor Entonces Sí Lo mejor es Contratar más espacio Sí Hoy en día Ya hay muchos hosts Que te dan Espacio sin límites Y transferencia También sin límites Por unos 5 4 o 5 dólares Al mes Entonces Yo creo que es bastante Económico Sí Bueno pues Nada más sería eso Gracias Con respecto al diseño Personalizado Yo tengo un diseño Para mi blog ¿Qué paso debo seguir Para montarlo En WordPress? Ok Lo primero que deberías hacer Es irte a WordPress .org No nos vamos a poner Todo lo del host Y así Pero nada más O sea aquí en WordPress .org Tienes los documentos Y aquí Te viene toda la información Que necesitas Para armar Tu propio tema O sea tu propio Teams and templates Por ejemplo ¿No? Entonces aquí te viene Toda la educación Que necesitas Para estar armando Tu propio template Se requiere programación Una otra opción Que tienes Que no he usado Pero sí Dicen que no está mal Es de Blogger En Blogger Te dan la opción De estar armando Con un editor visual Tu propio template Eso podría ser otra Que te da cierta libertad Pero está también Un poco limitado ¿No? Porque Pues tampoco te van a dejar Hacer todo gratis ¿No? Siempre Va a costar un poquito Por acá en Twitter Nos hacen Unas cuantas preguntas Ajá Nos pregunta Humberto Ortega ¿Qué programa Y o herramienta Utilizan para crear Sus producciones? ¿Qué tanto involucran La ilustración En el proceso? Pues se usan muchos Usamos desde After Hasta Flame Inferno Que son softwares Ya de Silicon Graphics Y últimamente Ha bajado mucho Los costos De las computadoras Y entonces Y de los paquetes Porque antes Pues sí Comprar un Flame Eran 350 mil dólares Entonces no cualquiera Lo podía tener Y las licencias Son carísimas Entonces Ya también Los El After Y algunos otros programas Motion También el Motion Es bastante bueno Y pues Se edita en Final Cut Se trabaja Usamos mucha ilustración Tenemos Una de nuestras partes Más importantes Es la ilustración Eso sí Es como Basamos muchos proyectos En ilustración También dependiendo De qué se trata Y de lo que Necesita el cliente Salvador Pérez Nos pregunta Sobre el comentario Que hicieron De la tipografía Que si le podrían decir Qué liga es Para la creación Es Font Scroll F-O-N-T-S Q-U-I-R-E-L Punto com Ok Y por último César Miguel Dice que si es cierto Que toda web Debe comenzar Por programación Antes de Diseño visual No 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 para nada Primero se diseña Y luego se programa O sea En el mejor De los casos En el mejor caso Es todo junto O sea siempre Justo todo el chiste Era que se trabaja En conjunto Pero no van No van separados Van siempre Muy unidos De preferencia De preferencia Digo hay quienes Programan Y no les importa El diseño Pero pues La idea del diseño Es todo lo que Ya se habló De la estructura De la información Y de todo esto Hola Buenos días Bueno Un comentario Comentario Y pregunta Yo estoy trabajando En Blogger Mi pregunta sería ¿Puedo migrar Mi blog De Blogger A Wordpress? Sí Wordpress Tiene un Un importador De datos Entonces Tú en tu cuenta De Blogger Tienes una opción De exportar Tus posts Tus entradas Entonces Todo ese contenido Te lo puedes Llevar A Wordpress Te recomiendo Que De algún modo Lo tengas Instalado Las dos cosas Antes de que Nada más Lo exportas Y borras El post Y ya nada más Te quedas con un Básicamente es un archivo XML En donde vienen Todos los datos ¿No? Y me imagino Que si tienes Imágenes y así Si no son ligas Si son imágenes Que están En tu propia página Las vas a tener Que bajar también Y subir Pero no debería Ser demasiado Difícil Gracias ¿Alguna otra pregunta? Ahí te están pasando El micrófono ¿Y de Wordpress? Si ya compro Un template De Wordpress Bueno Es que Yo trabajo Regularmente Con Joomla Ok No he trabajado Pero O sea Luego le cambias Ahí ¿No? El Powered by No sé By me ¿No? Entonces En eso Los permisos De Wordpress O así Bueno No sé A mí en lo particular No me gusta O sea Cambiarle ahí Pero luego Tampoco me gusta Que aparezca Powered by Rockdemo O lo que yo uso ¿No? En este caso Los permisos De Wordpress ¿Cómo es? O sea Le puedes quitar Eso según yo Depende O sea A fin de cuenta Wordpress O sea Si tú subes Un template O tema Como se llaman En Wordpress Tienes que aceptar Tienes que aceptar Ciertas reglas Como creador Del mismo template Entonces Esas reglas No me las sé Tan bien Pero Según yo Si lo puedes quitar Sin que estás Rompiendo Un derecho O cualquier cosa Pero sí O sea Lo puedes leer Y debería ser Bastante fácil De averiguar Si realmente Lo puedes quitar O no Como yo hago Mis propios templates Pues no he llegado A ese caso ¿No? Pero siempre es importante Igual en un blog En cualquier post Dar crédito Definitivamente Más allá de la licencia Y más de lo que te obligan A veces es importante Tomar en cuenta eso Pero una opción Que podrías tener Es en vez de En vez de tenerlo En el footer Donde siempre está Quitarlo de ahí Y por ejemplo Hacer una paginita Que se llama Créditos O legal Y la escondes un poco Y en legal Ya lo metes Para que no está A la vista de todos Pero que sí está Antes que aparezca Y también un poco Protegiéndose Porque a veces Posteamos tantas cosas De la infinita Posibilidad de lugares De donde podemos Sacar cosas Y la información Puede ser De cualquier tipo ¿No? Entonces está bueno También deslindarse Un poco Y sí poner la liga De dónde viene Esa información Y bueno Creo que Ok bueno Pues creo que Se ha acabado el tiempo Pero por favor Denles un fuerte aplauso A los tres Que hicieron Una valiosa Participación En este taller Y pues bueno Cualquier duda Yo creo que Se van a poder Todavía quedar Un ratito más Y vamos a darles Un reconocimiento A los tres Por este buen taller Que nos dieron Del ABC El diseño digital Otro aplauso Por favor Gracias Y pues bueno Nos vemos aquí En el escenario De social media Hasta las dos y media De la tarde Para la mesa redonda De literatura En medios sociales De la tarde De la tarde De la tarde Gracias.